Hola, soy Francisca Mora, nutricionista de Liga Saludable y hoy estás en la sección de Tú También Puedes. En el día de hoy te mostraremos lo que es una clase de spinning. ¡Vamos! Estamos aquí con mi amigo, mi profesor de spinning, Gerardo Bustamante. Hola, gracias. Bueno, te queríamos hacer tres preguntas principales. En primer lugar, ¿de qué es lo que se trata una clase de spinning? Bueno, la clase de spinning fundamentalmente es realizar un ejercicio heroico y también bota un poco el estrés, te tira el ánimo para arriba. ¿Aproximadamente cuántas calorías se quema dentro de una clase de spinning? Bueno, eso igual incluye bastante dependiendo del tipo de entrenamiento que se realiza en cada clase. Pero aproximados son 600 o 800 calorías aproximadas en los que se gastan en una clase de spinning que dura aproximadamente 40 minutos. Quiero que nos cuentas también, ¿qué tipo de personas pueden hacer este tipo de ejercicio? Por ejemplo, personas obesas, ¿tienen la capacidad de hacer una clase de spinning? Principalmente se pide y se exige una cierta edad de persona, aproximado de 15 años hacia arriba, porque igual esta bicicleta tiene un sistema que va con una polea que va girando. Y si hay un niño que no tiene la suficiente fuerza para aguantar este giro, puede ser peligroso para ellos. Ahora, las personas que son obesas, yo a todos les voy a dejar hacer clases, pero que no se sobrestican. Esto es para venir a disfrutar. La idea es que todos puedan realizar este ejercicio, pero siempre tomando las precauciones adecuadas. ¡Súper! Y Gerardo, ¿tú haces cuántas veces clases a la semana acá en... Bueno, en Energy Plaza Oeste hacemos las clases, mi clases, de lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 de la tarde. Así que para todas las personas que vean este video, pido en mi nombre, Gerardo Ustamante. Yo les puedo regalar un día de gimnasio para que ustedes vengan y puedan aprovechar estos emotivos para realizar este deporte. Y estos tipos de ejercicios que son tan buenos para la salud y para tirar el ánimo para arriba. Muchas gracias por ver este video. Y síguenos en nuestra página web www.ligasaludable.com Donde ahí también puedes agendar una hora con tu nutricionista. PowerKell es el suplemento de Liga Saludable y que promociona esta sección. Recuerda seguirnos en Facebook también en nuestra fanpage de Liga Saludable. Muchas gracias por ver este video.